Hello, hello Como ya les dije en el anterior video Yo iba a hacer un empaca conmigo No sé todavía el título Si se lo voy a cambiar Si voy a dejar ese, pero bueno Entonces, yo me voy mañana en la noche Y no he empacado nada No sé cómo voy a poner Pero bueno Vamos a descubrirlo en este video Y ajá Ok, ya hice mis cálculos Para estar como que Separar los outfits Y no llevar como de que Oh, solamente cuatro poloches y dos pantalones No, tienen que ser outfits Entonces son cuatro Pero por si acaso Por si uno de ellos no me gusta Voy a llevar cinco Aunque la mayoría son vestidos Pero ustedes me entienden Son cinco outfits Y una pijama ¿Por qué una pijama? Porque son tres días Y técnicamente son tres días y medio Pero yo voy a pasar Te hago mañana en la noche Puedo dormir allá Para poder irme más temprano Entonces Yo uso la misma pijama, señores Porque eso nadie me va a ver A mí en pijama Hello Entonces No, son cinco outfits Y una pijama Este vestido Yo siento que me lo tengo que llevar Porque yo quiero salir En la noche A tirarme una foto Con este vestido Ellos se antojan de cruzar Cuando yo estoy lavando Es este Es así Es corto Y tiene como Cruzados atrás Yo voy a hacer un try-on Cuando Me lo vaya a poner Así como Con señaluta De como queda Pero es bien bonito A ver Sí Pero esa es una de las opciones Una opción Una opción Las opciones Las voy a ir poniendo En la cama Yo sé que van a escuchar A mi abuela hablando Pero bueno Este es otro Eso yo siento Ese sí me lo voy a llevar Porque Ay, cheque yo del lado Porque Específicamente Lo compré para eso Déjenme poner Pongo el otro O sea, miren El largo Y este Los que son como Un corte en V Ay, no se nota Pero yo voy a hacer Un try-on Como quiera El Otro vestido Que tengo Es este Ay Este también Es súper largo Pero este no sé Este yo tengo Unas optillas Unas sandalias Que pasa que quede bien Entonces voy a sacarlo Como opción O sea, yo primero Voy a sacar Todas las opciones Esto ya es como Una salida de playa Porque es demasiado Claro O sea, miren Ay, pero no se ve tan claro Pero es así Es un vestido Así Entonces siento Que me lo pondría Con el traje de baño Abajo Así No sé Pero bien lindo Bien lindo Y tengo Esta salida de playa Que nunca la he usado Entonces Si me gusta Es súper larga Es así Y ya luego Me la pruebo Con el Bikini que llevo A ver cómo se ve Pero Hay muchos Estos no Solamente en vestido Yo tengo Cuatro opciones Y nada más Son cinco Opciones Ok Yo conseguí Este pantalón Que Es muy Yo creo que me va a dar Súper corto Del Del tobillo Se me va a quedar Como por el tobillo Pero es bien lindo Es Súper lindo Entonces Yo quiero dar Esas vibras Esas vibras Playeras De summer Aunque no sea Summer así Pero Ustedes entienden Entonces tengo Este pantalón Que ya lo usé Lo he puesto Y tengo Este Top Pero que Esto Es súper cuadrado Porque la espalda Es como afuera Un mosquito Entonces es cuadrado Y no sé Si vaya a quedar bien Con este pantalón Aunque yo le busco Yo le busco Otra blusa fácil Pero es súper lindo Yo lo Regreté a mí Tengo también Este Esta blusa Que tiene La espalda Entera Afuera Y me encanta Con este Shore Yo siento que Eso sí Los voy a poner Junto Porque me encantó La combinación O sea Me gustó Como se ve Ay no se ve El short Pero es así Y Saturno Ladrando Como siempre Ok Pasó un suceso Me fui a desayunar Y Voy a esperar Reposar unos Veinte minutos Porque si me pongo A medirme ropa A probarme ropa Me va a doler La panza Yo me conozco Entonces voy a esperar Unos veinte minutos Y vuelvo Al mambo Se acaba de ir La luz Que lindo Que lindo todo Pero Si queremos Con el video Seguiremos pagando Porque si me llevo De la luz No No termino Temprano Y tengo el tiempo Contado Técnicamente Y ahí suena Mi abuela Luchando con un perro Ahora me voy a Probar La ropa Para ver Como me queda Si me gusta Si esto Detrás de mí Está el espejo Y Ajá Seguiremos Este es el primero El que les dije Que se ha sido Muy bien Suido Y largo De hecho De hecho Este me gustaría Para hacer un Tiktok De De ¿Cómo se llama esto? De la serie De The Summer Turned Prey Como corriendo Con la de Curl Summer En la playa Siempre Tiktokera Nunca Intiktokera Esta es la otra opción Es este vestido Pero A mí Después que yo Empecé a ver pilates Miren como me queda Se me queda Súper anchito De aquí Si estoy viendo El teléfono Pero entonces Al quedarme así De aquí Como que no me Me llama Porque Me quedaría Como así Si fuera Pegadito ¿No entienden? Entonces me queda Súper anchito De aquí Porque si Está lindo Y mi única opción Son estas Vondalias negras Esos peluches De ahí me están Irritando Porque Tienen ruido Visual Me gusta eso Pero lo único Malo es que Yo no me veo Con este vestido Allá No me Y no me Figuro En algún sitio Con el vestido O caminando No me figuro Con el vestido En tirando En una foto No 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 me figuro Con él Y este es el vestido Que yo les digo Que me pondría Con un bikini Porque Es súper clarito O sea Miren el sello De mi vestido Entonces no sé Pero bien lindo Ok Este es otro Outfit Que me gustó Pero Tengo Problemita Que yo Capaz Y me lo ponga Para fotos Y aquí No sé si Lo puedo poner Así también Que no quede Como tan recto De acá Como Y que choque Con el corset Pero Lo amé Y que me voy a poner En los pies Capaz Y las anhelas Blancas O Estas Negras Y así es Con las Blancas Yo siento que Con la blanca Se ve Bien lindo Aunque tengo Como que vibes De Que voy a ver La película De Barbie Pero Para las Fotos No está Nada mal Otro motor Y que Blancas Tienen Este es el Pantalón Que yo les decía Que me da Todas Esas vibes Y Este se va Obviamente Que se va Lo único Que no me gusta Este es bien Cortito De los tobillos Yo no sé Que se va Así Volando De luz Pero Se va A quedar Así Y Tenemos El mismo Top Pero Con Un Shore Y Si me Gusta Este es Un Por si Acaso Este Shari Yo me Lo llevo Porque Lo compré Específicamente Para ahí Para allá Pero Tengo Este Top Por si Acaso Me da Calor Como El otro pantalón Solo Me Tengo Que Cambiarlo Entienden Entonces Si Me Gusta Recuerden Que Lo que Equilibra Un Outfit Son Los Accesorios Entonces Ya Luego Les pondremos Unas Joyas Y Se Verá Mejor Le acabo De agregar Esta Camisa Y Que Les Dije Se Ve Aún Mejor Con La Camisa Que Sin Ella Entonces Si Me Gusta Si Y Esta Es La Otra Que Les Digo Que Tiene De Espalda Afuera Pero No Se Si Con Este Pantalón O Otra Opción Aunque No Se No Se Se Este Vestido Negro A Mi Me Fascina Porque Es Como Más Aprieto Y Suelto Acá Pero El Único Problema Es Que Me Queda Súper Anchito De Acá Entonces No Sé Si Mi Abuela Lo Puede Afinar Acá Como Encojando Aunque El Zipper Creo Que Es Por Eso Déjenme Busco Mi Abuela Para Que Me Lo Subo Si Se Apretó Un Poco Más Pero Aquí Tengo Que Cuserlo Acá Subirlo Más Y Veré Si Mi Abuela Lo Hace Si Tiene Hilo Negro Porque Es Que Yo Necesito Este Vestido En Una Foto O O A Mira Esta Es Toda La Ropa Que Yo Llevo Y Se Ve Mucho Pero Créanme Que No Es Mucho Créanme Que No Es Mucho Lo Que Pasa Es Que Está Estrujada Y Hay Muchos Vestidos Y Obviamente Se Ve Grande Pero No Grande Tengo Que Organizar Una Mareta Me Coyoto O Te Tres 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 Ahorrar espacio, yo lo traje Y eso es lo único que yo voy a usar Una brusa de esto y esto Pero esta, como yo voy a llevar un tall bag Yo creo que la voy a entrar ahí porque si cabe Entonces, ya, solo eso Y las zapatillas Y una cartera Para los outfits, pero ya Solo es eso Así es que, si llevamos bien Al final no saqué nada de lo que yo dije que iba a sacar Pero es que yo soy el tipo de persona Que siente que todo es necesario Y que a última hora se va a repetir de no llevarlo Si no lo llevo Esta es la única cartera Que yo voy a llevar Porque la mayoría de cosas Son, o sea, zapatillas son Con plateado Entonces Yo la voy a también quitarle esto Y quitarle la cadena Y listo Y también Puedo entrar esta mini carterita La blanca Que siempre me pongo La puedo entrar ahí adentro Porque si cabe Entonces Ahora mi espacio Aunque yo siento que si va a entrar Si va a entrar Si va a entrar Toda la ropa Va a entrar Va a entrar Porque compartiré maleta Con mi mamá Para no llevar tantas cosas De que la veo Dos maletas diferentes Vamos a llevar La misma En este cofrecito Es donde yo tengo Todas mis joyas Mis accesorios Y ya yo veo Cuáles me llevo Ignoren el hermoso Desarro Que yo tengo ahí Para empezar Tengo esta Que es como De florecita Yo las hice Bueno si Es como tipo Creo que es shocker No me acuerdo bien Si era un shocker Porque la hice En inicios de pandemia Cuando eso era Era que estaba De moda la esteric Esta es La segunda Esta ya la copié Creo que fue De Gigi Hadid No 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 De Lily Reinhard Es así Tiene Tres Tres perlas grandes Acá Y el collar pequeño Esa es la otra Es de sandía Y yo también la hice También tengo Esta Que es así De caritas felices Todas las que te van a ver Fue yo que la hice Esta que se lo vi a Irina Y me encantó Y lo hice también Este no Este yo lo compré Y Es así Ay se redactó Yo lo tenía puesto Esta mañana No 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 Gracias por ver el video.